Un policía que revisó su celular mientras el pistolero ya estaba dentro de un salón de clases, según se apreció en un video difundido recientemente sobre el trágico tiroteo en la escuela en Ubalde, era el esposo de una de las dos maestras asesinadas en la masacre. Las imágenes de una cámara de seguridad emitidas esta semana en televisión e internet grabaron cuando el agente Rubén Ruiz, miembro de la policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Ubalde, revisó su teléfono celular después de que su esposa, la profesora Eva Mireles, se pusiera en contacto con él para decirle que le habían disparado y que estaba muriendo, revelaron las autoridades.